Muy buenas tardes, señoras y señores, alumnos de este centro, profesores. Es realmente, es realmente espléndido encontrarlo ya en la decimocuarta conferencia Francisco de Vitoria. Y en este caso, tenerla a través de una persona, como es el profesor Juan Cruz, una persona que ha sido y ha enseñado filosofía en la Universidad de Comunicación de Madrid, en la Universidad de Navarra. Ha estado trabajando cuestiones de filosofía en universidades alemanas. También ha estado en multitud de instituciones y es una proyección que nos debe alegrar mucho a todos en el mundo hispanoamericano, etc. Que es realmente un espléndido profesor que, además de esa doble preparación hispánica y alemana que en el mundo de la filosofía, pues todos estamos de acuerdo que el mundo de la filosofía sigue dependiendo en grandísima parte de Alemania en todos los sentidos. Y que nos va a explicar memoria y olvido como expresiones morales. El punto estoico del siglo de Vitoria. Y yo supongo que esté hablando de Francisco de Vitoria, que para mí es uno de los personajes claves que le dio un cambio tremendo, lo estábamos comentando antes, es un cambio tremendo a multitud de aspectos de la vida española, porque percibió que el mundo en aquel momento estaba cambiando. Estaba cambiando porque hasta entonces había vivido en la sociedad, había vivido y lejos de mí el creer en la explicación materialista de la historia de Marx, pero el mundo entero como consecuencia de que estaba conectado ya todo él, que había aparecido el fenómeno del capitalismo, ya se sabía lo que era la contabilidad por partida doble, etc. Todo eso empieza a cambiar el conjunto del mundo, va a venir la explosión de la reforma protestante con todo lo que eso significó. Hay todo un cambio, pero un cambio tremendo. Y Vitoria se enfrenta con esto. Y Vitoria, con él y con sus discípulos, los astrocueta y compañía, pues planta cara a todas esas cuestiones y el analizar el mundo y las cuestiones actuales, pues hay que partir en muchos casos de ahí. Francisco de Vitoria es actual, hay otras personas que no son actuales. Pues él es actual y el que se nos hable ahora de un punto estoico del siglo de Vitoria, como consecuencia evidentemente de que se va a hablar de Vitoria, pues es para nosotros una satisfacción extraordinaria. Y yo creo que el publicar, como se ha hecho anteriormente, estas conferencias de Francisco de Vitoria, pues es una cosa que nos va a apetecer mucho a todos para tenerla subrayado, para acercarla, etc. Porque esto es una aportación fundamental que se hace desde esa universidad y alrededor de un nombre que en este caso tiene el punto de apoyo de un gran filósofo, de un gran experto en filosofía, como es el profesor Juan Carlos. Yo creo que él tiene la palabra y ya no me retraso más porque va a merecer la pena. Adelante. Yo creo que tiene que seguir él, lo ha enfocado estupendamente. Bueno, yo me voy a poner de pie, pero me gusta quedarme de pie porque soy muy nervioso, entonces tengo que tener gestos únicamente para disimular mi falta de expresión y tal, un buen gesto. Pero me voy a poner de beber agua, por eso tengo aquí la... Estimados amigos, queridos amigos, quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Francisco de Vitoria la tercera o cuarta oportunidad que me brinda para exponer algunas claves, en este caso, que a mi juicio, permiten comprender ciertos actos morales, en este caso los que implican memoria y olvido, que, por cierto, son actos muy actuales. Los libros de Ricoeur, los libros de Gustav sobre personalidad, memoria y olvido, son libros que se están leyendo todavía y son interesantísimos. Para contextualizar metódicamente el núcleo de mi conferencia, me adelanto a mencionar las dos teorías clásicas que, a mi juicio, son más representativas en Occidente, en el Occidente europeo, acerca de la memoria y el olvido. La del realismo ontológico y la del hiperrealismo metafísico. Lo voy a llamar así para contextualizarlas un poco y no dar demasiadas explicaciones. La explicación del realismo ontológico es, en el fondo, experimental. Considera que la memoria es la capacidad de evocar y retener representaciones y sentimientos que se fraguaron paulatinamente en un tiempo pasado a lo largo de la vida individual. Esta es una definición que también repite algunas veces Vitoria a lo largo de sus escritos. El olvido sería la pérdida o el cese de la retención. Sus explicaciones, la del realismo ontológico, se construyen sobre la base de las aportaciones de la psicología, de la neurofisiología actualmente y de otras ciencias conectadas con estas. Esa dirección explicativa se puede encontrar en la tradición aristotélica e incluso ya en la de París, en la que efectivamente bebió Vitoria. Muy extendida, por cierto, en la Edad Media y en el siglo de oro. Su razón de ser está identificada en la relación sustancial de alma y cuerpo. En segundo lugar está la concepción del hiperrealismo metafísico. Hablado del realismo ontológico, afincado en lo experimental. El hiperrealismo metafísico piensa que el olvido no está ligado a partes o contenidos de la experiencia humana, sino a la vida en su totalidad. Encontramos esta dirección en la tradición platónica y gnóstica. El alma humana estaría habitando el cuerpo en el modo de olvido y cautividad. Si nos acordamos de algunos poemas de Fray Luis de León, allá también en el siglo de Vitoria, nos daremos cuenta de que ahí estamos en un hiperrealismo metafísico distinto del realismo ontológico del que antes he hablado. Su forma originaria habría sido perdida, la forma originaria del alma, por una culpa original. El mundo y el propio cuerpo serían una especie de terra oblivionis, la tierra de olvido. Así fue vista también por Portino y por San Agustín. En algunas corrientes de la filosofía contemporánea, los términos de memoria y olvido conservan un significado ligado a esa tradición metafísica. Y a mi modo de ver, tal es el caso de Heidegger. Este pensador ha dicho reiteradamente que Occidente ha creído hablar del ser cuando en realidad se ha dedicado a hablar del ente, dice él. O sea, se ha producido un olvido del ser, en los términos de Heidegger, una desmemoria que radica en la esencia misma del ser y de la metafísica occidental entera. Llegado a este punto introductorio, quiero expresar mi afinidad con la explicación que el realismo ontológico hace de la memoria. Me estoy refiriendo a ese realismo ontológico de Vitoria, un realismo que compromete de una manera equilibrada la vida personal, en algunos casos que voy a comentar. Teoría realista que en el siglo de oro es seguida por autores más cospicuos de la escuela de Salamanca, de Alcalá, de Coimbra, y es capaz de aglutinar a su vez lo más interesante de la teoría metafísica probablemente dicha que acabo de nombrar. ¿Qué relación guarda la memoria con la experiencia? La explicación ontológica enseña dos tesis principales. Primera, que la memoria es una facultad que nos remite a las cosas en su pasado real, no a las meras representaciones, no a las meras imágenes de cosas como lo hace la imaginación, la fantasía, sino a las representaciones marcadas esencialmente por el pasado. Segunda tesis, memoria y olvido no nos tensan hacia el pretérito de cualquier manera, ni azarosamente, sino desde la totalidad de nuestra existencia personal. A este respecto deseo relatar una anécdota contada por Cicerón, el gran sabio estoico del siglo I, antes de nuestra era. Este filósofo recuerda en varias de sus obras, digo en varias de sus obras porque es así, la misma anécdota la atrae varias veces, en Poética, en Definibus, en Deoratore. La anécdota recuerda al famoso orador griego Simónides, creador de la llamada mnemotecnia, así se dice en los libros de memoria, que él fue el creador de la mnemotecnia. Se dirigió este hombre Simónides a Temístocles, del siglo VI, fundador de las fuerzas navales atenienses, y le prometió que le enseñaría el arte de retener cosas en la memoria, para que con esta ayuda pudiera acordarse de todo, en latín, utomnia, meminiset, que no se le pasara nada, que lo acordara todo. Pero Temístocles le respondió que no necesitaba ningún arte de memoria, ningún ars memoria, porque en vez de acordarse de todo lo posible, prefería aprender a olvidar, prefería aprender a olvidar lo que no quería recordar. O sea, prefería aprender el arte de olvidar, ars oblivionis. Este apunto estoico es importantísimo. En la anécdota que narra Cicerón, se pone de relieve la dificultad que encierra un posible ars oblivionis, dificultad mayor que la vida en el ars memoriae. La pregunta fundamental sería, ¿se podría aplicar a esas dos dimensiones psicológicas, además de un arte técnico, si lo hubiera? ¿También un arte moral? O sea, una actividad propia de la razón práctica y moral, tanto para recordar como para olvidar. Ese es el núcleo de mi pregunta en la conferencia. Y la explico, o explico ese núcleo. Como es sabido, Aristóteles distinguía claramente entre razón práctico-técnica y razón práctico-moral, entre tecne y frónesis. La primera se aplicaba a producir cosas bien hechas, un artefacto, por ejemplo. La segunda a realizar obras buenas internas, las que construyen nuestra personalidad y nos hacen moralmente íntegros, en tanto que el hombre camina orientado a valores de distintos tipos, especialmente éticos. ¿Puede descartarse que tanto la memoria como el olvido sean susceptibles de acoger también un arte moral? ¿Una frónesis? La presencia de lo moral es un asunto muy reconocido en el siglo XVII, ya antes en el siglo XVI. Pero en el siglo XVII, por ejemplo, por Baltasar Gracián, quien en su oráculo manual y arte de prudencia comenta la citada respuesta de Temístocles. Dice Gracián, saber olvidar más dicha es que arte. Las cosas que son más paraolvidadas son las más acordadas. No solo es villana la memoria para faltar cuando más fue menester, pero necia esa memoria para acudir cuando no convendría. La memoria en lo que ha de dar pena es prolija y en lo que había de dar gusto es descuidada. Consiste a veces el remedio del mal en olvidarlo y olvidas el remedio. Se termina así como una especie de patada en lo que acaba de decir. Olvidemos y demos una patada al remedio mismo. Según Gracián, es a veces un buen signo de salud mental. Esto es lo que está debajo de este comentario un poco conceptista de Gracián. Consiste a veces el remedio del mal en olvidarlo. Un buen signo de salud mental que el olvido se someta a la decisión personal y moral de mantenerlo. Que quizás es difícil. No, yo quiero moralmente mantener el olvido. O si queremos decirlo de otro modo, si bien el olvido es un hecho normal de la vida psicológica, no es siempre un fenómeno necesariamente negativo para crecer moralmente. No es el reverso de la memoria, sino una contrapartida positiva de la vida personal y, por tanto, de la memoria misma. Es una operación constructiva. Pues como apunta Gracián, es preferible olvidar lo malo y lo que nos ha mortificado. La psicología profunda, como bien sabéis, ha explicado muy bien que existe un impulso de olvidar que se presenta, por ejemplo, en el fenómeno o en el freno psicológico que imponemos a un recuerdo doloroso o contrario al orden presente de la conciencia. No solo la presencia de un mal, sino la misma pérdida de un bien querido es sentida como un mal. ¿Qué ocurre si dentro de nuestra conciencia queda lesionado o, dicho de otra manera, ¿qué ocurría si dentro de nuestra conciencia queda sonando o resonando una y otra vez el recuerdo de acciones dolorosas? No exclamaríamos con López de Vega, ya no quiero memoria, sino olvido. Así se lamentaba el protagonista del castigo sin venganza. Porque desde el punto de vista natural, guardar en la memoria cosas atroces provoca más tristeza que alegría. Si lo recordado es algo aciago y doloroso, mejor es olvidarlo, para no vivir con el fardo de una angustia inútil. Incluso podría decirse que el olvido es una forma de libertad. A eso se refería López de Vega en el verso referido dentro de la siguiente estrofa. Déjame pensamiento, no más, no más memoria, que mi pasada gloria conviertes en tormento. Y de este sentimiento ya no quiero memoria, sino olvido que son de un bien perdido. Hasta aquí he apuntado brevemente la distinción entre la teoría ontológica experimental y la teoría metafísica, quizás demasiado brevemente. Y además he indicado la posibilidad de que los actos psicológicos naturales de recordar y olvidar incluyan mordientes morales. Porque si es cierto que el hecho de recordar o olvidar algo puede hacerme feliz en un momento determinado, no por eso me hace o me puede hacer más verdadero. Todo depende del valor que esté guiando y dando sentido a mi vida. Por eso a partir de ahora me iré adentrando en lo que llamaré ley personal de memoria y olvido. A mi modo de ver, memoria y olvido son actos subjetivos susceptibles de integrarse en la realización de los valores elegidos o preferidos por el hombre. Se halla toda esta tesis a lo largo del siglo de oro, pero no solamente en los que efectivamente eran maestros o catedráticos en la escuela de Salamanca, sino también en aquellos que habían bebido, como los poetas, como los literatos, como todos aquellos que se dedicaban incluso a otras faenas, los juristas. Ahí estaba la ley personal de memoria y olvido. El tipo de integración dependerá de la clase de valores que activen la subjetividad personal. Ese tipo de integración de memoria y olvido en la unidad personal fue estudiado ya por los grandes tratadistas medievales y renacentistas bajo el prisma del bonum humanum. Le dedica en Vitoria varios artículos a la idea del bien humano en la prima secunde. Regido ese bonum por valores, diríamos, o principios morales que nos permiten orientar nuestro comportamiento para realizarnos como personas. Nos invitan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras o un comportamiento en lugar de otro, para olvidar el que ha sido postergado y recordar el preferido. Lo digo con palabras de Max Scheller, pero es así. Ellos también sabían perfectamente que esta es una ley natural de la persona. Los valores superiores nos hacen llamadas estéticas o éticas o religiosas y a ese punto debe encaminar la integración de memoria y olvido. Pero dependiendo de la altura y de la atracción que ejerce el valor sobre nuestro centro personal, memoria y olvido toman sesgos de actuación distinta desde la excitación de memoria y olvido al apaciguamiento, desde la invasión de memoria y olvido al abandono. Voy a poner un ejemplo de actuación invasiva de una memoria que no responde ya a una intención en el día real dentro de la vida personal. Fue estudiado por los comentaristas aureo-seculares en el Tratado de Activos Humanes, del que se conserva Vitoria, se conservan todavía unos apuntes, pero que están estudiados y están editados por un compañero nuestro, Sarmiento, en la Universidad de Navarra y también en la Universidad de Frankfurt, porque hemos tenido el Instituto de Pensamiento Medio-Agracentista contactos con la Universidad de Frankfurt y allí también existe un estudio profundo sobre la Escuela de Salamanca. Vitoria lo han editado todo en alemán, todo, se dice pronto, las reelecciones, las cuestiones de la suma, la prima-secunda y la segunda-secunda también y todo lo que se encuentra en De Vitoria es algo verdaderamente emocionante ver. Afortunadamente yo pertenezco a esa asociación de Frankfurt. Bajo esa integración que acabo de hacer de Activos Humanes, la integración de memoria en la intención real dentro de la vida personal, se hace bajo tres preguntas capitales. No perdáis las preguntas, que parece que son preguntas verdaderamente extraescolares de escuela o cosas así por el estilo. Primera, ¿podemos querer lo peor? Lo pregunta Vitoria, se preguntan todos los comentaristas del siglo XVI y XVII. Segunda, ¿podemos querer lo irreal? Imaginar, se lo pregunta y dedican artículos sobre el asunto. ¿Podemos querer lo imposible? ¿Y la tercera pregunta? Si uno puede decir, oye, esto parece demasiado, ¿no? ¿Querer lo peor? ¿Querer lo irreal? ¿Querer lo imposible? Pues a las tres preguntas dieron respuesta positiva. Sí, podemos. Vitoria, Medina, Poinsot, Salas, Vázquez, Zúmel, entre otros muchos. Me diga su artículo correspondiente. En todas ellas, en todas esas preguntas gravita la posibilidad de que el hombre pueda quedar seducido por su propio pasado, aunque éste hubiera encerrado lo peor, lo irreal y lo imposible. Querer gozar del pasado en tanto que sólo está en la memoria, o sea, en una intención retrospectiva, pero al fin, al cabo, intelectual, en una intención, sería caminar hacia un fin que nunca será logrado realmente. A través del recuerdo, la acumulación del pasado en el presente provoca que el placer tenido en aquel entonces se pueda convertir, por su persistencia intencional en la memoria y porque el sujeto desea esa persistencia, se puede convertir en imagen idealizada de un mundo mejor y más amable. Lo sabían ellos. Perfectamente. Y sobre todo lo hacen a través de este látigo de las preguntas que acaban de hacer. ¿Quieres lo peor? ¿Quieres lo imposible? ¿Quieres lo irreal? Quizás por eso decía Marcel Proust que los verdaderos paraísos son los paraísos perdidos. Se había dicho también el que sí, sí es posible lo peor, lo irreal. Es cierto que en cuanto perdidos ya no existen, salvo en el recuerdo. Para poder gozar de ellos tendríamos que proceder a una especie de retracción memorativa e instalarlo intencionalmente en un lugar y en un tiempo ya inexistente, a sabiendas que nuestra realidad actual y personal no ofrece ya las posibilidades reales de un salto retractivo en el vacío. La situación psicológica vivida en esa evocación se llama, en lenguaje castellano, nostalgia, de nostos, un regreso, que ya lo conocían también los del siglo XVII, pena de verse ausente de algo querido que se perdió. El recuerdo del placer pasado hizo que Jorge Manrique, un hombre del siglo XV, escribiera unas desconsoladas, como bien sabéis, coplas por la muerte de su padre, reconociendo cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor y cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. El poeta Manrique no dice que el tiempo pasado fue mejor, sino que parece mejor. Él sabe que cualquier placer finito, sea cual fuere el tiempo en que surge, está sometido a la fugacidad. Pero cuando no hay otros valores en la memoria, la mera insistencia recordativa en un pasado feliz es sólo un falso consuelo de la caducidad. En tal caso, el supuesto consuelo psicológico no es una verdadera soldadura vital del presente o del pasado. No responde a una ley personal y abre la herida funesta que va más allá de la nostalgia, esa herida de la melancolía, la melancolía que es la bilis negra, que da un paso más allá de Manrique tomando los gozos pasados como una realidad viva que perdura y se afirma en el tejido de nuestra alma, según lo escribiera Proust en su obra En busca del tiempo perdido, bajo el lema de que los verdaderos paraísos son los paraísos perdidos. Esta actitud de eterno retorno que busca lo que existió no consigue un pasado propiamente dicho. Es un acto de la fantasía, de la memoria, pues acontece en una imaginada región construida con elementos coagulados, enquistados en el fondo del alma que ya no tienen nada que ver con la realidad del tiempo. Por lo tanto, lo figurado no provocaría la experiencia del espíritu por sí mismo, sino la apariencia de una imagen condensada de un tiempo feliz, ya perdido, que ahora parece ser la sustancia del alma y lo que Proust llama la vida verdadera. Pero no, no hay allí paraísos perdidos, sino dones disipados, irreconocibles, y recordables, y recordables, como diría Séneca, al que después me voy a referir. Hecha observación sobre un ejemplo en el que la memoria y el olvido están fuera de lo real, pregunto si desde el punto de vista de la integración moral de la persona no sería preferible dejar en el olvido también las buenas cosas que hacemos. Pues mientras ocupan la memoria, están quizás imposibilitando el crecimiento personal. Una pregunta, ¿qué hago? Ciertamente, el hecho de olvidar el mal que nos acaece es a veces un buen signo de salud moral y personal, pero ¿es a sí mismo un signo de buen estado moral y personal el olvidar el bien que hacemos? Se encuentra en todos los tratados de Vitoria, en los de Bañes, en los de Molina, en los de Suárez, esta pregunta. Pues eso depende de lo que sea necesario y valioso recordar. ¿Qué queremos recordar? ¿Qué es lo valioso para recordar? A Erasmo de Rotterdam, un hombre del siglo XV y XVI, se atribuye una expresión sobrecogedora. Dice él, el colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar. Yo estoy de acuerdo, don Erasmo. Y esta podría ser la fórmula magistral para que los políticos acuerden una buena ley de educación. El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar. Las doctrinas morales del estoico cordobés, mi paisano más o menos, Lucio Anneo Séneca, que murió en el siglo I, nos obligan a reconocer que incluso olvidar el bien que hacemos es a veces un signo de buena salud moral, y psicológico y natural. Séneca explica su punto de vista especialmente en un libro titulado De Beneficis, traducido así, muchas veces de los beneficios. A mí me gustaría traducirlo como de los dones, de las gracias. El propio Sócrates, que dio a Séneca, después advierte que se podía traducir así. Esas conclusiones de Séneca se transmitieron por toda Europa a lo largo de la Edad Media, en el siglo de oro español, y fueron recogidas, nada menos, que en dos cuestiones de la Suma Teológica completas, la 106 y la 107 de la Secunda Secunde, por santo Tomás. Y en los muchos comentarios que a esta Suma se hicieron, especialmente por maestros de la Escuela de Salamanca, no pude entrar en ellos analíticamente, como podéis comprender, pero sí proponer una síntesis de sus enseñanzas, porque es extraordinariamente interesante. El enfoque de Séneca es propio de un arte superior, que ya no es un arte técnico. No, no será el mío, ¿verdad? Qué horror. No es el mío, pero voy a... Por si acaso. Siempre se me olvida. Digo que el enfoque de Séneca es propio de un arte superior, que ya no es técnico. La razón práctica y moral, como antes he dicho, es propio del arte de la prudencia, orientada a lo concreto, la cual lleva aparejada la integración interna y ética del hombre. Respondiendo a este planteamiento, Santo Tomás y sus comentaristas afirmaron dos cosas. Primera, que tanto la memoria como el olvido son actos psicológicos o naturales que pueden ser regidos por un arte o técnico, aunque con diversa suerte de esa integración. Y segunda, que son susceptibles de ser tratados también como actos imperados por la voluntad libre, por lo tanto, bajo un aspecto moral. Pueden ser efectivamente regidos por la tecné o también por la afrónesis. Lo más importante para la construcción de la personalidad humana no viene de la tecné, de la técnica que se aplicaría a memorizar, a olvidar, sino de la afrónesis, de la prudencia moral, cuyo acto central es, como bien sabéis, mandar. Regir. Construir la integridad del hombre con el uso hábil de la memoria. Sobre esta noción de uso hábil es la traducción que yo hago de una palabra que es utilizada por todos los de la Escuela de Salamanca, la palabra solercia, que existe en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, pero nadie la utiliza. Quien dice hoy en una conversación, voy a hablar de la solercia. No sabe si estamos hablando de ponerse al sol o algo así, ¿no? De la solercia no es el uso hábil de la memoria. Todos los autores auroseculares tenían en cuenta que el desarrollo de esa razón práctica moral, llamada prudencia, está ordenada a dirigir las acciones venideras. Mas para ello requiere una condición indispensable, la memoria. Una memoria que sin inventar nada, siendo fiel a la realidad, fiel al ser, mirando y reteniendo las acciones ya hechas y pasadas, que fueron tal como fueron, se constituye. La prudencia requiere que la verdad de las cosas pasadas, guardada en la memoria, sirva para ayudarnos a plantear el futuro. La huella de los acontecimientos ya sucedidos se llama experiencia, índice que puede ayudar a encarar el porvenir, a prevenirnos cuando vamos hacia adelante. A la memoria bien fundada llamamos normalmente la experiencia de la vida. Y si permitimos que la voluntad o los sentimientos llegue a falsear esa experiencia de la vida, acabaremos queriendo lo imposible o lo falso o lo irreal, estando en un paraíso perdido. Gracias a la experiencia, la memoria es un elemento integral de la razón práctica, de la prudencia, como subrayó Cicerón en el libro segundo de la retórica. A él le debemos la insistencia de que una parte fundamental de la prudencia es la memoria. Y es que la prudencia, como razón práctica o moral, tiene como objeto lo que el hombre puede obrar de manera libre y contingente a las cosas. Y hacia esto no podemos dirigirnos exclusivamente por ideas o conceptos universales, sacado de la inteligencia a los primeros principios, necesarios, absolutos, sino por representaciones de cosas que acontece la mayor parte de las veces. La expresión que utiliza Victoria y todos los demás es utim pluribus, de cosas que acontece la mayor parte de las veces, pero no en todas. Y son suministradas por la experiencia de esas cosas, son suministradas por la experiencia de la vida, por la memoria. Y en resumen, acto de la memoria es naturalmente el recordar, traer el pasado al presente y ese acto es su característica propia. Pero siendo una facultad muy condicionada por los sentidos, su acto ha de ser canalizado por impulsos éticos de la voluntad, cuya orden sobre la facultad de recordar y de olvidar no puede ser irresistible. No puede ser irresistible. Si es libre, está condicionada por el mismo acto de libertad. No podemos efectivamente imperar de tal manera sobre nuestro sentido, sobre la memoria, sobre el pasado, etcétera, que acaben desapareciendo. Dejando en la memoria, por lo tanto, la facultad de desobedecer. De esa desobediencia de la memoria se fijaba gracia, como hemos visto, que no llega siempre a tiempo, o nunca a tiempo, que pasa con la memoria. Queridos amigos, quizás todo lo que hasta aquí he referido os pueda resultar poco abstracto. Y lo es. A partir de ahora quiero volverme analíticamente a ciertos actos centrales de la vida humana que pueden quedar sometidos moralmente al olvido y a la memoria cumpliendo una ley personal. Para el crecimiento personal y moral, el olvido puede ser el ingrediente del acto moral de dar. Qué bien os gusta a los economistas eso de dar. Dar. Y la memoria puede ser el ingrediente del acto moral de agradecer, opuesto correlativamente al dar. Toda esa dialéctica de dar y agradecer está presente en todos ellos. En cualquier parte, porque eso puede decir, en tal sitio, no, no, en un momento. Hay que leerlo todo y darse cuenta de que efectivamente de vez en cuando te salta. Y sobre todo en las cuestiones 106, 106 y los comentarios correspondientes de la suma teológica. Quien ofrece un don no hace o no lo hace por obligación de justicia, sino por un deber, ni por un deber jurídico. Si yo le doy dinero a quien probablemente lo necesita, es por pura voluntad de ayuda. Dar es un término analógico porque hay muchas formas de dar. Pero en el modo de su analogado superior, cabe decir que no hay auténtico dar si no es de balde. Es más, dar de balde me parece que es una expresión absolutamente redundante. Se supone que siempre es de balde, en el término analógico principal. Los autores aureoseculares ponían fenomenológicamente el don y lo dado en balanza con el premio y el regalo. Se puede ver en todos los comentarios, sobre todo en aquellos libros de educación de príncipes. Yo he contado hasta 325 libros en el siglo XVII y XVIII sobre educación de príncipes. Y en todos aparece que son de gente que se había educado con Vitoria en la Universidad de Salamanca. Todos, todos ellos. El don no es un premio o merced que corresponda al mérito y que por tanto haga referencia a la justicia. Se premia al que por alguna razón es merecedor. El don, por el contrario, no es merecido, al menos totalmente, ni se incluye en la justicia social. Afirma santo Tomás y con él sus comentadores en esta cuestión interna de la suma. Dice que el don consiste en dar sin retorno. No en el sentido que no puede haber recompensa, sino porque de hecho el donante no cuenta con la recompensa. Ese es el quid de la cuestión. Es decir, puede haber recompensa, pero el quidá no cuenta con ella. De lo que aquí se habla es de una entrega desinteresada o sin restitución, sin retorno, irredibilis, como decía Seneca en su libro de beneficios. Totalmente gratuita. La actitud donante fue llamada entre los griegos, como bien sabéis, liberalidad. No, mis amigos, algunos amigos aquí presentes son liberales. Y cómo me gustaría que se sintieran probablemente sobrecogidos con esta palabra, ¿no? Liberal. Palabra que se aplica ahora a otras actitudes. Espero que no a la vuestra. Pero que en su originaria significación se refería a una actitud interior pura. A una libertad liberada de sus propias trabas psicológicas. Puede decirlo redundantemente. A una libertad liberada del hombre mismo, de sus intereses. Sin mezcla de intereses, sin mezcla de utilidades. El hombre que da y ofrece sus propios bienes, no los bienes de otro, sino los suyos propios, es un liberal. El Eucerios, ese es el liberal. El que ofrece de los suyos, sin ánimo de que le devuelvan nada. Doblado ya al siglo de oro, Juan Eusebio Nirenberg, que había estudiado en los libros de los profesores de la Escuela de Coimbra, de Alcalá y también de Salamanca, Juan Eusebio Nirenberg apuntaba algunos matices más en su admirable libro Obras y Días, que yo siempre recomiendo a mis amigos. Por ejemplo, acierte que en el donante, el que da, lo decisivo no es meramente dar, sino saber dar, no solo gastar, sino también retener para poder seguir dando. A que si os gusta en el ámbito académico de la explicación de un liberal, no gastarlo todo, sino saber darlo para poder seguir dando. No nos debe, no nos debe quedar sin la posibilidad de ser liberales. Tienes que darlo todo, pues a partir de ese momento ya no soy liberado, se acabó, lo doy todo. No solo gastar, sino también retener para poder seguir dando. Dar, por lo tanto, sin respeto al propio interés, decía Nirenberg. Y otro matiz complementario de Nirenberg, dar más con el rostro que con la mano, más con el ánimo que con el don. Gustando de dar, dice Bonita, gustando de dar. Y en todo ello, no hacer cuenta de qué ha dado, sino olvidarse del don. Aquí aparece el tema del olvido, inmediatamente arraigado en un proceso moral clarísimo. El hombre que ejerce su acto donante ha de tener la capacidad de olvidarse de lo que da, de no tenerlo en cuenta. Y sea lo que Santa Tomás quería que se hiciese, no tenerlo en cuenta. El que rumia en su memoria lo que da, no ejerce lo propio del acto donante. Es como si no quisiera soltar lo que ha dado todavía. Pero si la medida del dar es el olvido, la medida del agradecer es la memoria. Quien se olvida del don recibido es un desagradecido, un ingrato. Por eso dice Nirenberg, el agradecido se ha de acordar siempre del beneficio. Bueno, porque el bienhechor nunca se ha de acordar. Es como un pacto tácito, ¿verdad? Que se ha establecido entre dar y agradecer. El que da, confiesa que no se va a acordar más. Pero el que recibe, confiesa que siempre va a agradecer. Este pacto tácito es como una gracia, dice Nirenberg. La gracia de que el olvido de uno compense y merezca la memoria del otro. Aquí se sitúa muy bien la función antropológica que tienen el olvido del donante y la memoria del receptor en la construcción de la personalidad. En esa ley personal de memoria del olvido que ha sido enunciada al principio de mi discurso. Finalmente, Nirenberg subraya que en el agradecimiento ha de haber exceso o abundancia. El retorno no equivale a devolver tanto por tanto. Dar, si es posible, algo más cuando retorna. Y esto puede ser un problema si hemos dicho que no se debe retornar. Y sin embargo, a través del don se contrae una deuda de voluntades. En otro lenguaje puede ser una deuda de amor, por decirlo de alguna manera. Pero la compensación, lo dicen todos los de Escuela de Salamanca, es una deuda de amor. Pero la compensación o devolución tiende siempre a dar, si es posible, algo más. Como ocurre en los enamorados. Y que ese es algo más. Una memoria permanente, que es una forma de trascender el tiempo. Damos más, acordándonos siempre que la memoria retiene el tiempo. Y de ese modo, en cierta manera, trascendemos nuestro propio ser. Seneca insiste en que la memoria paga gratuitamente el don cuando faltan otras cosas. Por lo tanto, nadie queda excusado de la gratitud, ni siquiera un pobre, sin recursos. Pues aunque no pueda dar cosa alguna, para cumplir el deber de mostrarse agradecido, basta únicamente con la memoria y la voluntad de recordar. Lo que cae dentro del ámbito de la ingratitud es el olvido, el olvido del don recibido. Aunque no aquel olvido que proviene de un defecto natural o neurológico, sino el derivado moralmente de la negligencia. Yo ya a mis años he ido varias veces al médico a ver si mis olvidos se deben a alguna especie de mielina que anda por ahí en mal estado en el cerebro y tal. Pues me han dicho que no, pero que me aguante, que para eso soy viejo. Que lo propio del viejo es olvidar. No es una negligencia a la que yo me estaba refiriendo aquí en el caso del hombre agradecido. Por eso la máxima ingratitud es la de quien olvida. Pero como me has olvidado, solemos decir, nos llega al alma, es el que nos olvide, ¿verdad? Bueno, yo tengo un problema, que me olvido de casi todo, hasta de los nombres, las caras, todo. Y lo peor que me puede ocurrir es que alguien en la calle me pare y me diga ¿Pero cómo? ¿Te has olvidado de mí? Bueno, yo en ese momento quisiera decir, Señor, sálvame, llévame a otro mundo, que este hombre no me lo diga porque me siento fatal, horriblemente, no sencillamente por mi falta de recuerdo, sino por el hecho de que el mismo olvido para mí significa ingratitud. Gracias a la memoria sostenida, logra el agradecimiento una ganancia antropológica y moral. Y por eso el agradecimiento exige una reciprocación indefinida. Esa es su última característica. En la gratitud se provoca un proceso infinito de reciprocación, no exigible por ninguna fuerza coactiva, ninguna fuerza contractual. La deuda de gratitud será interminable. Y ahí está la memoria para mantenerla. Si el receptor olvidara, sería un engrato, no temporal, sino total, sempitar, de cierta manera. Los dones que se me otorgan son, dice Seneca, estoy yendo a los mismos renglones del propio Seneca, los dones que se me otorgan son harites, son gracias. Gracias, latinizando a los griegos, dice Harite, lo dice en latín. En los dones mismo hay gratitud y además doy gracias por ellos. Esta reciprocación tuvo una larga expresión artística, desde los antiguos griegos hasta los renacentistas y barrocos, como bien sabéis. Ya Seneca recuerda, en ese es un libro primero del tratado de beneficios, que para los griegos eran tres las imágenes de la gracia. Tres, las harites, a saber, tres doncellas enabrazadas o enlanzadas. En las excavaciones que se han hecho, en varios sitios históricos como Pompeya, aparecen ya mosaicos y azulejos con representaciones de las tres gracias, muy parecidas a las barrocas, o mejor dicho, las barrocas muy parecidas a aquellas, muy bellas, por cierto, aquellas, más que las exuberantes y celulíticas de Rubens y más que las anémicas y cloródicas de Botticelli. Solía interpretarse, dice Seneca, que la una es la que da el beneficio, la segunda la que lo recibe y la tercera la que lo devuelve. Y porque se abrazan en círculo, dice Seneca, y porque se abrazan en círculo se da a entender la provocación a nueva dadiva y a continua reciprocación. Qué hermoso, ¿verdad? Hago un inciso de este asunto, pero no me aparto del tema, para volverme hacia una conocida tesis del pietismo alemán, recogida por Heidegger, que dice, pensar es agradecer. Denken ist Danken. Pensar, pensar es agradecer. Es una frase del pietismo, recogida por Heidegger, tal cual. Si por pensar se entiende un acto espiritual englobante, este puede ser el de la memoria. ¿Qué degnis? Lo dice el pietismo Heidegger, pensar es un acto de la memoria profundo, ¿no? De suerte que podría cambiarse el orden de la frase heideggeriana y decir, agradecer, Danken, es recordar, ¿qué Denken? Y eso está bien para el que recibe el don. Sin embargo, en lo referente al aspecto psicológico y ontológico de la gratitud misma, queda bastante difusa esa exploración de Heidegger, porque en realidad parece dejar fuera de consideración el referente personal necesario que exige la gratitud. Podría dar la impresión de que el sujeto mismo, muy alemán, ¿verdad? Que el sujeto mismo es el que circularmente piensa, recuerda y agradece a la vez. Pero, ¿a quién agradece? ¿A sí mismo? ¿A su propio ser? ¿A un ser impersonal? Ante esta duda, Seneca ya se había adelantado varios siglos a la respuesta. Advertía que no hay deudor sin acreedor, como no hay hijo sin padre. El agradecer es un acto intersubjetivo entre dos personas distintas. Dice Seneca, esfuerza que haya un dador para que haya un receptor. Dar y recibir no es transferir el don de la mano derecha a la mano izquierda. Ahora, solo de lo divino recibimos el don fundamental del alma y del pensamiento. Fin de la cita de Seneca. Solo de lo divino recibimos el don fundamental del alma y del pensamiento. Ya sabemos a quién tenemos que agradecer. Nosotros, los aquí presentes, somos humanistas, filósofos. Nos preguntaría Seneca, ¿cómo agradecer o pagar de la manera más adecuada la dode racional y filosófica que somos? Primero, creo yo, comenzando a ejercerla, poniéndonos a pensar todos. Segundo, ejerciendo la memoria de lo divino, que Seneca recomendaba y San Agustín entendía como memoria dei, de trinitate. La suma gratitud es el pensar y el recuerdo del pensar, así como la irreflexión y el olvido de lo esencial, es la más profunda en gratitud hacia lo divino. Lo que la memoria o el recuerdo deben guardar y recoger es aquello que agradecidamente hay que pensar. Bien, vayamos al final. Ya he dicho que por la confluencia intencional de todos los actos humanos, cabe afirmar que tanto el olvido como la memoria tienen un carácter selectivo marcado por los valores que la persona ejerce. Es lo que llamé ley personal de la memoria y el olvido, que nos lleva a dos consideraciones más. Primero, mi pasado real no puede estar presente en su totalidad a mi conciencia finita, ni puede ser considerado como un tosco montón de cosas ya acaecidas en mi vida, porque así no reviste una significación personal ni de integración, ni sería abarcable por evocaciones fortuitas parecidas a la conducta frenética del pájaro que picotea alocadamente a un lado y a otro, trayendo una cosa de aquí y otra de allá. Segunda, es preciso tener en cuenta que toda afirmación y elección de un valor positivo pone al mismo tiempo la actuación de todas las energías vitales para alcanzarlo, dejando aparcada u olvidada otra posible realización de valores menos importantes que no son realizables con los primeros. La memoria de lo prioritario determina el olvido de otras cosas y esto es aplicable tanto a la teoría ontológica como a la teoría metafísica de la memoria. Lo que acabo de decir me sirve para pasar a otra tesis ya final que complementa lo apuntado sobre el dar y agradecer. El olvido puede ser también el ingrediente de un acto de aborrecer y la memoria puede ser el ingrediente de un acto de estimar, o sea, invierto los sentimientos, porque unas veces puede ser olvido agarrado por el agradecimiento y otras veces agarrado también por el amor. Esta es una hermenéutica que corre a lo largo de toda la literatura ascética y mística del siglo de oro. Pero no olvidemos que San Juan de la Cruz al que me voy a referir enseguida estudió en la Universidad de Salamanca aprovechando que cuatro años antes Francisco de Vitoria había introducido la Suma Teológica dentro de las obras que los estudiantes tenían que estudiar. O sea que plenamente está leyendo a Vitoria en lo que voy a decir ahora y después. Para corroborar esta tesis quiero referirme antes de referirme a San Juan de la Cruz a la figura histórica de Agustín de Hipona que en el libro Días de sus Confesiones no solo sintetiza el hecho de su conversión sino que traza lo más interesante y hace una fenología importante de la memoria creo que es la más interesante que se ha intentado en Occidente. Libro Días de las Confesiones. Se presenta a él como un pecador arrepentido que después de su conversión no vive paralizado mentalmente por los recuerdos de su pasado inmoral. Podría haber ocurrido. Describe su arrepentimiento como triunfo de su esperanza, como triunfo de su amor. Lo que en su conversión perdió Agustín fue el gusto vamos a llamarlo así, de los placeres de los placeres inmorales hasta el punto de no pensar luego en ello aunque le vinieran ráfagas lejanas. Es cierto que Agustín no podía dejar de saber lo que había antes de entregarse al Señor pero el sentido de este recuerdo quedó transformado fundamentalmente en su corazón. Su conversión significó la convención, la transformación de sus tendencias dominantes, una reorganización completa de sus valores personales, reorganización acaecida gracias a la memoria, memoria sui que llevaba en la cúspide justamente la memoria de ella. No voy a insistir en esto, pero estoy hablando de la intervención del varón esencial y personal que orienta toda la actividad del sujeto, de ese sujeto llamado Agustín y no solamente en detalles concretos de su vida. No mirarlo así sería omitir que existe una afirmación personal que en la memoria y en el olvido conforma a través del tiempo la unidad de la realidad humana. Tanto el recuerdo como el olvido nos definen profundamente. También a Séneca, también a San Agustín, tienen una significación positiva y terminen en un momento dado en nuestra historia y realizan en el orden personal horizontal un ajuste entre mi ayer y mi hoy y en el orden vertical una composición entre el valor inferior y el superior. Pero es todavía insuficiente a mi juicio si aprendemos todo lo que efectivamente se aprendió en la escuela de Salamanca. Es insuficiente este análisis de la función del olvido en la trama de la vida espiritual orientada por valores superiores. Voy terminando ahora si va en serio. Podemos advertir que en esta línea hermenéutica de la totalidad intencional personal se movían también las indicaciones sobre la memoria y el olvido que San Juan de la Cruz ofreció en la noche oscura. Noche oscura del alma. Por lo que voy a terminar haciendo referencia a la fenomenología y ética de la memoria según el místico español. La noche oscura sobreviene muy principalmente a la memoria. Un archivo y receptáculo que recibe todas las formas e imágenes conocibles. Ella es, dice San Juan de la Cruz, posesión. Posesión de todo lo que hemos experimentado y conocido pero especialmente posesión de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos una identidad gracias a la memoria. La memoria nos integra y nos da la posesión de nuestro ser en el mundo. Es la que totaliza nuestra experiencia vital. ¿Qué significa esta noche de la memoria? Significa que la persona humana para ascender a valores superiores, a lo divino tiene que sufrir la purgación moral de todos los contenidos finitos arraigados en su recuerdo. Todos. Incluidos ese yo mismo que queda poseído en el acto de la memoria. Y esos contenidos que en realidad son la totalidad de su vida y llevan la marca de la finitud y llevan la marca de la dispersión no le dejarían contactar en su interior con lo divino, con el amado, como yo hubiera dicho San Juan de la Cruz, con el amado buscado. De modo que para olvidarse de todo eso y no volar en un vacío indefinido, quizás similar a de los paraísos perdidos de Proust, era también preciso olvidarse, era preciso olvidarse en alguien. Efecto que el místico llama absorbimiento de la memoria en Dios. Este olvido no acontece fuera de la relación interpersonal. No hay ahora en la memoria nada que no sea la persona divina. La purificación de la memoria, la poda estética tenía como meta negativa el olvidarse de todo lo finito, quedarse sin las cosas tocadas por el tiempo, pero tenía como meta positiva olvidarse serenamente en alguien que justificara y acogiera la sustanciación misma del olvido. Esa es la misma estructura de olvido y memoria de San Agustín sin los ribetes hiperrealistas y platónicos del santo de Hipona. Solo así la memoria humana que fue del pasado transforma su orientación retrospectiva en otra dirección, viviendo una esperanza prospectiva, sin tiempo, cuando el doctor místico, tras filtrar su memoria, describe el más alto fenómeno amoroso y personal de la vida espiritual, pero filtrando la memoria, filtrando la memoria y por lo tanto aproximándose al sentido del olvido, acaba diciendo en la última estrofa de la noche oscura, con la que voy a terminar, que deme y olvideme el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Pues muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.